Shakira añade un problema más a su larga lista de desgracias y parece ser que no se libra ni de juicios ni abogados. Hace poco menos de un año, la cantante colombiana fue denunciada por defraudar a la hacienda española un total de 14,5 millones de euros entre las fechas de 2012 y 2014. Y aunque todo lo sucedido con Gerard Piqué ha opacado tales delitos fiscales, lo cierto es que la artista tendrá que enfrentar sus consecuencias en un juzgado. La fecha estipulada es el 20 de noviembre de 2023 y el juicio en cuestión se prolongará durante 12 sesiones, pues en principio se prevé una lista de aproximadamente 200 testigos. Fuentes jurídicas informan que la Audiencia de Barcelona ha citado al artista los días 20, 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre y el 4, 5, 11, 12, 13 y 14 de diciembre para su juicio. Unas fechas que no son fijas y están sujetas a posibles cambios de agenda. La Fiscalía pide que Shakira pase nada más y nada menos que 8 años y 2 meses en la cárcel por sus delitos contra la hacienda. Una pena que podría rebajarse si se alcanza un pacto con las acusaciones. Es decir, el Ministerio Público de la Abogacía del Estado aceptando acortar su condena a cambio de que la cantante reconozca su fraude. La razón por la que se han decretado 12 sesiones es debido al gran número de testigos que ambas partes han propuesto. 100 de la Abogacía del Estado, 30 la Fiscalía y 60 el Equipo Legal de Shakira. Un número tan elevado que el presidente de la sala, José Manuel Del Amo, ha mostrado su preocupación. Planteando si sería posible reducir el número con el fin de agilizar el juicio. Debido a que actualmente el artista reside en Miami, Del Amo le ha propuesto asistir únicamente a dos sesiones, aquella en la que está prevista su declaración y la de la última jornada en la que el acusado pronuncia su alegato final. Sin embargo, Shakira no es la única que ha contado con este tipo de privilegio, pues este mismo magistrado el pasado mes de octubre permitió que Neymar Jr. se ausentara varias sesiones por las supuestas irregularidades de su traspaso al Barça, a excepción del día de su declaración y su último alegato, tal y como le ha dicho a Shakira. La Fiscalía de Barcelona pide 8 años y 2 meses de cárcel para la cantante, así como una multa de 23,8 millones de euros por defraudar, 14,5 millones entre 2012 y 2014, cometiendo un fraude fiscal al simular que no vivía en España cuando claramente lo hacía. Por el contrario, su defensa alega que la cantante no formalizó residencia en España hasta 2014, por lo que no habría motivo para juzgarla. Además, incide en que desde 2011 la cantante ha pagado más de 100 millones de euros en impuestos. La artista ha llegado a esta situación tras rechazar el pasado mes de junio una oferta de la Fiscalía en la que le ofrecían alcanzar un acuerdo que rebajara sus penas y evitar así el juicio. Una oferta que la cantante no aceptó, pues alega que es inocente. Sin embargo, esto no impide que su defensa pueda seguir negociando un pacto durante los próximos meses, aunque este acuerdo debería formalizarse en un pequeño juicio ante la Audiencia de Barcelona. Las opiniones en redes sociales están divididas, mientras que varios usuarios apoyan a la cantante e incluso defienden su presunta evasión de impuestos, otros hacen mofa o se muestran molestos y piden que se haga justicia. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos. Gracias. Gracias.